Bienvenido a blogpocket.com. Soy Antonio Cambronero. Estás en un nuevo vídeo de Fundamentos de WordPress. Estamos repasando el escritorio de WordPress a vista de pájaro. En esta ocasión le toca el turno a la sección de apariencia. En apariencia, naturalmente, es donde vamos a configurar el aspecto visual de nuestro blog, el frontend, lo que ve el usuario. El resto, lo que no ve el usuario, es lo que se denomina el backend, lo que está en las entrañas, en la trastienda o en el backstage. Esto es para configurar el frontend. En la sección de apariencia, como se ve aquí, hay una serie de subsecciones. Están los temas, propiamente dichos, para gestionar los temas, activarlos, personalizarlos, etc. Luego, una opción de personalización, exclusiva o específica, para el tema que está activo. Esto suele ser diferente. Lo que se puede hacer en la sección de personalizar es diferente para cada plantilla. Depende de la plantilla que tengamos instalada, pero más o menos todas tienen las mismas opciones. Todos los desarrolladores, últimamente, lo hacen más o menos de forma similar. Personalizado un tema, casi ya sabes personalizar todos. Luego tenemos los widgets. Un widget se diferencia de un plugin en que es una pieza de código mucho más pequeña, digamos, pero también está orientada a añadir funciones a sitios específicos de la plantilla. Por ejemplo, a la columna lateral, por ejemplo, o a la home. Para eso se utilizan los widgets. Mientras que los plugins tienen propósito mucho más, digamos, amplio. Un plugin puede servir para muchas más otras cosas. Incluso no tiene por qué un plugin mostrar información, sino hacer cosas por dentro para mejorar el rendimiento. Cosas de ese estilo. En fin, luego también está la sección de menús para implementar los menús de la plantilla y un editor de los archivos de la plantilla que, bueno, no es recomendable el uso de ellos. En cuanto a la forma de activar o de desactivar las plantillas, es simplemente, pues, en el tema activo, simplemente podríamos irnos a otra plantilla para activarlo. Entonces, quedaría desactivado este primero y activaríamos otro. Y para la personalización del que está activo, podríamos, en vez de ir aquí a la opción de personalizar, lo podríamos hacer desde aquí, desde este botón naranja. Y también podemos ver una vista previa de los temas haciendo clic en el botón Vista previa. Luego también tenemos un botón para añadir un nuevo tema. Es decir, que bien podemos hacerlo a través de subir un tema desde el ordenador, si es que tenemos el archivo zip correspondiente, porque lo hayamos descargado de un repositorio o incluso porque lo hayamos desarrollado nosotros, que los temas los puede desarrollar cualquier persona, igual que los plugins. Esta es una de las características básicas y fundamentales de WordPress. En cuanto a la personalización, el apartado tiene este aspecto, una columna a la izquierda con todas las posibles opciones, mientras que a la derecha vamos viendo una vista previa de los cambios. Luego, cuando hemos tocado cualquier opción de la configuración o de la personalización, pues debemos hacer clic en este botón de Publicar. Y así es como se personaliza una plantilla sin tener que entrar en los archivos de la plantilla, por supuesto, que esto sería para alguien que tenga conocimientos técnicos de PHP, que es el lenguaje con el que están desarrolladas no solamente las plantillas, sino el core de WordPress. En cuanto a los widgets, pues tienen esta pinta, es decir, una pantalla en la cual aquí, a la parte de la izquierda, tenemos todos los widgets disponibles y simplemente hay que ir arrastrándolos hacia la parte de la derecha, que es, digamos, una configuración de la, en este caso, bueno, de la home y también, por ejemplo, de la barra lateral secundaria o de lo que sea. Esta estructura de widgets o de áreas, mejor dicho, de widgets, donde podemos arrastrar widgets de derecha a izquierda, es propia de cada plantilla. Así que, bueno, pues lo primero que hay que hacer cuando uno instala un teme es venir aquí, a la sección de widgets, para ver qué áreas hay disponibles y empezar a probar, pues, una configuración de widgets adecuada a lo que queramos, a nuestros objetivos y a nuestras metas. Y finalmente, los menús, pues, también tienen esta pinta. La estructura del menú se va configurando aquí en la parte de la derecha, simplemente arrastrando elementos desde esta parte de la izquierda. La podemos arrastrar desde páginas, entradas, enlaces personalizados, categorías, etc., para ir configurando los menús, a la vez que elegimos, pues, el sitio donde se va a ver el menú. En este caso, este menú que se ve aquí, que es el principal, pues, se va a ver en la parte de la cabecera a la derecha. A la derecha de la cabecera, mejor dicho. En fin, esto es todo lo que da de sí, la visión general de la parte del escritorio en la cual se configuran y se personalizan los temes, los temes de WordPress, las plantillas, el frontend, lo que ve el usuario. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Gracias.